Quiero saber lo que escondes En esa mirada Que haces brillar como un sol Toda mi oscuridad Yo te daré el amor Que tú no esperabas Luciana, haz un ven y dime ¿Qué quieres de mí? Déjame ir contigo una vez más A descubrir que puedo yo volar Regálame una noche Y habrá lluvia de estrellas Nos perderemos juntos en la inmensidad Y a la luz de la luna Te llevaré a la playa Y haremos de este sueño una realidad No quieras escapar No quieras escapar No quieras escapar Escapar Eres la luz que le da claridad a mi alma Luciérnaga azul Ven y dime ¿Qué quieres de mí? Déjame ir contigo una vez más Déjame ir contigo una vez más A descubrir que puedo yo volar Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas Nos perderemos juntos en la inmensidad Y a la luz de la luna te llevaré a la playa Y haremos este sueño una realidad No quieras escapar, no quieras escapar No quieras escapar, escapar Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas Nos perderemos juntos en la inmensidad Y a la luz de la luna te llevaré a la playa Y haremos este sueño una realidad Nos perderemos juntos en la inmensidad Y habrá lluvia de estrellas No quieras escapar, no quieras escapar No quieras escapar No quieras escapar, no quieras escapar No quieras escapar, no quieras escapar Y otro día, si estuviera bien Gracias.